Se trata de Hipólito, que tiene un presidente con una diferencia de una letra, en latín y en griega. Y bueno, es el secretario general de Populimoca, estuvo como obedeor internacional de las elecciones y hoy parte de la Vuelta a Argentina. Es un valioso compañero y amigo. Hola Hipólito. Hola Santiago, bueno, y un saludo a los compañeros ahí de la mesa y a todos los compañeros que están del otro lado escuchando. Bueno, José Gerardo te va a hacer algunas preguntitas y yo también. Dale, dale, perfecto. Estoy escuchando. Ah, en el aeropuerto de Caracas, así que bueno, los escucho. Bueno, contanos primero que ayer tuvieron inconvenientes algunos para volver a sus tierras natales, ¿no? Por adicción de los opositores al gobierno de Maduro. Sí, ayer, ayer por la tarde empezaron a haber algunas manifestaciones en principio medias incipientes, pero bueno, después tomaron un poquito más de volumen acá cercanas al aeropuerto. También hay que decirle a la gente que la derecha tenía un plan de alguna manera orquestado y organizado con ya un tiempo. Ellos hace más de tres meses que vienen diciendo que va a haber fraude, por ende ya se someten, digamos, a las elecciones democráticas con muchos condicionamientos. También sabían y estaban al tanto de la enorme cantidad de acompañantes que habían aquí en Venezuela. Recordamos a la gente que hubo presencia de más de 109 países con delegaciones, en algunos de los casos, con algunos de los países de unos compañeros y compañeras. Así que ellos tenían toda la intención de intentar poder mostrar una especie de desestabilización del gobierno popular de Nicolás Maduro, ¿no? Bueno, les cuento a la gente que Poli Tirigosa, además de ser referente político, es abogado, así que es una persona indicada, más allá de que no es neutral, pero sí trata de ser lo más agotivo posible, porque está a favor de la constitución y la ley de cada país, obviamente. No las que a uno le gustaría que fuese, sino las que son. Y acá te, Hipólito, acá estoy con José Guerra, Gerardo González, co-conductor del programa, que es de una gran ciudad, llamémosla del interior, no sé si le gusta llamarse así, de Venezuela, que es Barquisimeto, que es una ciudad de 1.250.000 habitantes, la mitad de los habitantes del Estado del Árabe, porque Venezuela es Estados Unidos de Venezuela. Este, te va a hacer algunos comentarios, porque él estuvo en la cuestión electoral también. Sí, saludo, Hipólito, espero que mi patria te haya tratado con el calor y el afecto con que tratamos a todos los hermanos y hermanas de la patria grande que vienen a esta cuna de Bolívar. Creo, me gustaría que tú nos hablases de tu experiencia personal, que pudiste tener acceso a cuantas instalaciones electorales había, que pudiste dar fe de la transparencia del proceso. Hay por ahí un comunicado. Bueno, José Guerra, volví a preguntar, porque se había desconectado un ratito. Y sí, no, saludo, Hipólito, espero que mi patria te haya tratado con el afecto que siempre le damos a quienes nos visitan. Cuéntanos cómo fue tu acceso, en algún momento te sentiste cohibido de tu preguntar, de tu investigar. Háblanos de cuántas auditorías tienen las máquinas de votación, si les informaron en detalle cómo era el proceso, si les dieron todas las facilidades para que el proceso de veeduría pudiese ser completo, pudiese ser transparente. ¿Qué tipo de trato recibió el grupo de veedores internacionales que estaban contigo en el momento de cumplir sus funciones? Y como tú señalabas al principio, efectivamente, esta operación psicológica de mover a la gente a partir del supuesto fraude, se da, ¿no?, en el día. Esto ya tiene semanas ocurriendo. De hecho, ustedes también deben saber que de los 10 candidatos, 8 suscribieron el compromiso de apoyar, 9, mejor dicho, 9 de los 10 suscribieron el compromiso de apoyar el resultado, y solo uno, no tuvo el apoyo a ese documento. Tenemos dificultades todavía técnicas de que ya vamos a poner al aire al compañero Hipólito Grigoyen. Pero en todo caso, la veeduría internacional que dice que no vino, ha producido un documento en el que hay un montón de organizaciones que representan el compañero Hipólito Grigoyen a 109 países, Santiago Ernesto. ¿Tu opinión al respecto, Pablo? Sí, este... Hipólito se ve que tiene inconvenientes porque, bueno, el servicio de internet en Venezuela, según me contaste tú, es... Está galentizado, está muy lento. Privatizado, hay poco estatal, fue sometido a hackeo, y aparte él está en un lugar muy particular que es un aeropuerto donde hay muchísimo ruido, interferencia y demás. Este... pero bueno, cuando se pueda reincorporar va a ser interesante porque nos va a dar la visión de alguien que simpatice con Venezuela, pero no es venezolano, y bueno, este... por ahí, este... tal vez pueda ser, puede haber algunos detalles que un venezolano no ve, o detalles que le parecen distintos. Este... pero bueno, lo importante es lo que señaló Hipólito de que... de que hubo numerosísimos, este... veedores internacionales, incluso Brasil, que... que iban, que iban al final, estuvo. Ahí volvió... estuvo Celso Morín, que es el... como una especie de canciller o delegado personal de... de Lula da Silva. Bueno, Hipólito, estás con nosotros de nuevo, te había preguntado... Y le pido un culpas, la conexión aquí en el aeropuerto no es muy buena, y bueno, y también me estaban llamando a otra radio, así que se cruzaron los... los llamados. Bueno, nada, ahí Santiago, escuché un poco el prólogo que hacía con respecto a... a tener algún conocimiento técnico con respecto a lo que son las elecciones, y la verdad que, para... para de alguna manera contarle a la gente que está del otro lado, lo que pudimos en principio ver es una población votando absolutamente con tranquilidad, con paz. La verdad que pudimos ir a varios centros de... de... de votaciones y vimos inmensas colas de gente votando sin ningún tipo de condicionamiento, sin ningún tipo de problema. Sí, es verdad que en algunos lugares vimos algunas manifestaciones para un lado y para el otro, lo cual aquí en la Argentina lo tomaríamos con... con alguna rareza, porque nos conocemos nosotros y somos por ahí de... de... de enojarnos, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, habría... había algunas manifestaciones en favor de la oposición y otras tantas en favor de... de Nicolás Maduro o del chavismo, sin ningún tipo de incidentes entre ellas. Así que, la verdad que lo que se vio es un... una jornada de elecciones, de fiesta, en donde el pueblo se estaba manifestando, te diría yo, que... que con bastante importancia en las calles. Bien. Perdóname, Santiago. ¿Tuviste noticias de algún... este incidente en las votaciones? No, en las votaciones lo que a nosotros nos indicaron, que no lo vivencié yo, pero que sí había pasado, es que ellos tienen un sistema en donde tienen que estar presentes todos los fiscales de todos los partidos. Hay que contarle a la gente que hubo 10 listas, 10 candidatos a presidentes, y en algunas mesas los candidatos, digamos, los que tenían que ser fiscales de alguna de las listas opositoras, no se hacían presente. También tienen un sistema bastante extenso en donde... no es como en la Argentina que hay simplemente dos suplentes. Ellos, para que una escuela arranque con tres mesas, necesitan aproximadamente 90 personas. ¿Por qué? Porque en la totalidad necesitan un montón de suplentes que puedan ir a reemplazarlos. Entonces, prácticamente es absolutamente imposible que el comicio no se dé en esa escuela porque siempre va a haber un suplente que lo sustituya. Así que, bueno, en algunos casos no estaban los fiscales de los partidos opositores, pero esto fue en algunas escuelas nada más, y el comicio debe de arrancar a... bien temprano arrancó el tipo 10 de la mañana. Pero eso es de lo único que nosotros nos hemos enterado. El gobierno sí denunció el intento de perpetrar alguna escuela o perpetrar alguna máquina como para también dar a conocer a la comunidad internacional. Creo que ellos estaban, más allá de la invisibilidad que podamos tener, lo que aquí estamos observando y le podemos contar al resto de los compañeros y compañeras, ellos sí estaban al tanto de que nosotros nos llevemos alguna impresión respecto a una posible debilidad del gobierno o que ellos salieran a manifestarse y hacer disturbios y que el gobierno no los pudiera contener. Yo creo que hubo una lectura importante e inteligente del gobierno de no salir a reprimir ni salir de una forma violenta, sino haber dejado manifestar. Creo que en algún punto estas manifestaciones se excedieron porque hubo quema de algunos lugares públicos, hubo algún que otro volteo o derrocamiento de alguna estatua. Aquí ellos tienen un indio muy respetado, Huacaipuru creo que es, y esa estatua fue derrumbada. Así que creo que hubo excesos de esta derecha que no solo necesita demostrar en las calles la violencia, sino que la hace todo el tiempo a través también de los medios de comunicación. También tuvieron intentos de saboteo, no solo en el CNN, que es el Consejo Nacional Electoral, sino también en el intento de derribo de torres eléctricas para dejar a Venezuela sin luz. Bueno, es bastante compleja la situación que plantea la oposición, la derecha, aliada fundamentalmente a los Estados Unidos y a los países que son imperialistas. Perfecto, Hipólito, te saludo a Gerardo González de Barquisimeto, 500 kilómetros al suroeste de donde estás tú, en Maiketía. Quería que nos hablaras de la parte técnica. Si vieron algo de las 16 auditorías que lleva el sistema, tu impresión sobre que durante todo el día la gente votó en paz, que no hubo ningún problema, pero que a pesar de que ellos tenían, la señora Machado dice que tenían el 73% de las actas, caramba, tenemos problemas técnicos otra vez, Santiago Ernesto, adelante. Lo importante era traer a alguien al programa, a sabiendas de los inconvenientes que íbamos a tener. Bueno, pero bueno, el interés periodístico se sobrepuso en la inseguridad comunicacional. Bueno, pero más o menos ya nos dio sus impresiones. Hubieran faltado algunos detalles más, pero lo central que él nos contó que la atmósfera pacífica, que no vio inconvenientes en la votación propiamente dicha, y que solamente hubo unos actos menores y no reprimidos por el gobierno o contenidamente reprimidos. Siendo las 13.47, recordamos a los oyentes que estamos en la hora de la Patria Grande, como todos los martes de 12 a 14 hora de Venezuela, y de 13 a 15 hora Argentina, los nombres de los conductores de la hora de la Patria Grande son José Gerardo González, del Barquisimeto, Estado de Lara, y Santiago Ernesto de la Plata y Ciudad de Buenos Aires. La radio base es AM740 Radio Rebelde, pero también en simultáneo va la FM 98.5 Radio Guachirongo, y también una red de radios comunitarias que para nosotros son importantísimas, y aclaro que Radio Rebelde de AM740 es propiedad de una cooperativa, por lo tanto no tiene fines económicos, los fines es comunicar y sobre todo comunicar lo que las radios comerciales no comunican. Siendo las 13.48, Gerardo, ¿podrías hablar de la situación internacional, de hechos que te parezcan significativos, amén de la cuestión venezolana? Y sí, mira, parece que peleasen para ver cuál de algunos presidentes serviles al imperialismo, para ver cuál de ellos tiene la lengua más grande, y puede lamer más los zapatos del tío Sáenz. Creo que nuestro presidente está ganando esa competencia, la está ganando con amplitud, lo felicitamos, y no hay muy poca distancia entre él y gente como la presidenta eleita por nadie del Perú, inaboluante. Ella nos mandaron a retirar nuestra misión diplomática, nos ofende mucho que una mujer tan demócrata como ella, electa en elecciones transparentes como las que la eligieron a ella presidenta del Perú, ataque a Venezuela. Cuanto más nos ataquen, ustedes van a ver que quien más feroz sea contra Venezuela, es el que más alineado está con los intereses del imperio, el que más necesita demostrarle que un servilismo, sipallismo decías tú como un término excelente, refiriéndose a los hindúes que durante la ocupación británica eran más anti-hindúes que los propios colonialistas isleños, los propios británicos. Pero en todo caso vemos que gente que ya ha traicionado las luchas sociales, como Boric, y otros que francamente representan a la derecha, como Novoa en el Ecuador, como el amigo del capo Martinelli en Panamá, que está preso por 10 años por lavado de capitales, y que cuando lo eligen, el hombre dice, se acabó la persecución política. ¿Cuál persecución política, mi estimado? Es un simple ladrón. Y por otro lado, bueno, gente como de la calle Pou, que ya sabemos todos que intereses representan, así que no nos extraña nada. Pero coincido con todo el mundo en que es necesario a la brevedad posible ya presentar las actas finales de estas elecciones, y que bueno, que van a seguir diciendo con las pruebas en la mano que la elección no fue clara, que no fue transparente, aunque ellos saben que es perreguero, porque esta operación no es nueva, y ya se venía a platicar, por eso de los 10 candidatos, 9 cantan flautos. Ahora, creo que tenemos de nuevo a Hipólito Yrigoyen, vamos a escucharlo para que cierre, Santiago Ernesto. Adelante, estudio. Hipólito, ¿estás? Hola, compañeros, compañeras, ¿me escuchan? Sí, eh... Adelante, Hipólito. algo importante que parezca que no hayas dicho. No, no, rapidito, por ahí, perdón por las interrupciones. La verdad que nosotros vimos un proceso bastante transparente, en donde no solamente es el voto electrónico, sino que la persona se tiene que acercar al centro de votación, con su sede de identidad, como es en todos lados, apoyar su pulgar, su huella digital, y esa huella digital es la que abre al sistema para que la persona pueda votar, le aparecen absolutamente todos los candidatos en pantalla y tiene que seleccionar uno. Ese voto que selecciona, a su vez le da una papeleta, que esa papeleta va a una urna, ellos no le llaman urna, pero es una especie de urna, y a su vez después el Consejo Nacional Electoral tiene la obligación, por la reforma constitucional, de hacer un control del 54% de las mesas, cosa que no se hace en ningún sistema que tenga voto electrónico. Así que, de alguna u otra manera, nosotros hemos podido vivenciar que ese proceso cuenta con todas las medidas necesarias. Es una lástima para Venezuela, fundamentalmente, y para el resto del mundo, que ellos hayan sufrido una especie de hackeo en la página o en el sistema que ellos utilizan en el Consejo Nacional Electoral. Tenemos que recordarle al mundo que si el Pentágono no es hackeado, también un sistema de votación puede ser hackeado. Así que, bueno, en ese momento, en esa situación, se encuentra en Venezuela con respecto al tema de poder mostrar lo que serían los números finales del 100% de la votación. Bueno, Hipólito, te agradecemos tu presencia, a pesar de los inconvenientes, vemos que tuviste las mejores intenciones de llevar con nosotros a través de nuestra audiencia. Te mandamos un abrazo, que tengas un viaje, y espero que te vayas en vivo y en directo. Un abrazo enorme, y gracias por replicar la patria grande que necesitamos en Latinoamérica, esta patria de Simón Bolívar, de Chávez, de Zamora, y hoy de Nicolás Maduro. Un abrazo enorme para todos y todas, y bueno, a seguir luchando. Bueno, Hipólito, feliz vuelo, un honor realmente haberte tenido aquí, y la alegría de siempre poder mostrar mi patria a un hermano de mi patria, aunque viva un poquito al sur de Caracas, pero es la misma patria grande, es el mismo afecto, es la misma solidaridad humana, y es el mismo sueño por un mundo mejor, sin un ejemón, sin un imperio que nos yuge y nos fometa. Te llevo a un ejemplo de lo que el legado de Chávez significa y que nos plazó de la mayoría de los venezolanos y venezolanas. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Me llevo el afecto de la gente de Venezuela. Gracias.